Luis, entonces el sábado mi marido, ¿a qué hora? A las diez y media. Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Qué tal? Aquí, estudiando, en la biblioteca. ¿Qué haces ahí con el gorro? Tú sabes que estoy en Londres, aquí hace frío por todos lados. ¿Y qué vas a hacer ahora, mamá? Estoy de compras, preparando tu llegada. ¿Te gusta este vestido para mí? Ay, sí, está bonito, me gusta. ¿Así me ve guapa? Casi tiempo que no me ve. ¿A qué no sabes dónde estoy ahora? Estás en el asador, seguro. Sí, ¿y a qué no sabes lo que voy a pedir? Es a Rita la mostaza, ¿no? Hombre, claro, cariño, como siempre. Qué rico. Tengo ganas ya de ir. ¿Te he comprado un libro? Ah, sorpresa. Mamá, mamá, antes de colgar, no te olvides de comprarme el dulce. ¿Y qué dulce quieres? ¿El de siempre? Comercio de palsequillo, siempre.